También hablaremos de ventaneando, ¿no? Hay que hablar de ventaneando, que pues hubo una, pues cómo se puede decir, un logro, ¿no? Un logro que obtuvieron después de varios meses de estar involucrados en un tema, pues que nunca quedó claro qué pasó, por qué, por qué los llevó ahí Daniela Spanik, ¿no? La hermana de Gaby Spanik, que los lleva a un caso, abre una carpeta de investigación, luego le piden al juez que los detengan varias horas, ellos se tienen que amparar, ¿no? Por lo que dijeron en el programa, pero bueno, finalmente, ahora ya ventaneando, han confirmado que esto ya está terminado, este pequeño proceso, digo pequeño porque hay procesos que duran mucho, Pero esto duró meses, y este, Daniel Bisoño aseguró que Daniela Spanik faltó a la verdad, ya que la información presentada en Ventaneando ya era del conocimiento público, y al parecer en la denuncia decía que no. Tras esto, Daniel Bisoño, Linet Puente, Ricardo Manjarres, y Rosario Murrieta, informaron que tomarán acciones legales en contra de Daniela, o sea, viene una contradenuncia. El presentador dijo que un juez razonable analizó las particularidades del caso, ordenando revocar esas restricciones infundadas a la libertad de expresión. Con ello queda claro que solo se trató de una dolosa intención de particulares para afectar los derechos de Pati Chapo y Pedro Sola, Daniel Bisoño, y Ricardo Manjarres, quienes eran quienes estaban en ese momento en el programa, y que hicieron un comentario que a Daniela Spanik no le gustó, no le agradó, y decidió irse a lo legal, pero pues el juez le dijo que pues no, no hay nada por proceder. Pues nuevamente, ¿no? El juez es el que tiene la razón, es el que decide si había algo ahí que condenar o que dejar en libertad o no proceder, y pues decidió no proceder en contra de Ventaneando, entonces pues se respeta.